Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy empieza con Jeremías profetizando a la gente de Judá mientras está de pie fuera de la entrada del templo, que es la razón por la que el capítulo 7 es referido como su sermón del templo. La gente ha venido a adorar a Dios dentro del templo, pero fuera de las paredes del templo hacen sacrificios a ídolos y dioses falsos, como si Dios también no estuviera fuera del templo y no pudiera ver a través de las paredes. Aparentemente la gente trata al templo como un icono protector. El versículo 4 los muestra repitiendo una frase como un conjuro. Parece como si estuvieran adorando el templo mismo, en lugar de a Dios en el templo. Dios los reprende por ello. Parecen pensar que han sido protegidos del ataque de los asirios porque tienen el templo en el sur, a diferencia de los israelitas en el norte. Han hecho un ídolo del templo. En adición a eso, Dios dice que están rompiendo casi todos los mandamientos, cometiendo robo, asesinato y adulterio, mintiendo y adorando a otros dioses. Están convirtiendo su casa en una casa de ladrones. Quizás reconoces este verso porque Jesús lo cita en Mateo 21.13, cuando la gente de su tiempo hace una cosa similar para oprimir a los pobres y robar a las personas. Dios llega al fondo del corazón de las cosas. Los llama a cambiar la manera en que tratan a otros y a él. Promete bendecirlos si lo hacen y expulsarlos si no. ¿Qué harán? Tenemos una pista basada en lo que Dios dice a Jeremías después de eso. Le dice que no ore por la gente. A menudo, los profetas interceden por la gente. Pero aquí, Dios dice, no desperdicies tu aliento. Ya es demasiado tarde. Habla con ellos acerca de mí, pero no me hables de ellos. La tarea de Dios para Jeremías de reprender a la gente es una que fallará en producir arrepentimiento, pero todavía logrará los planes de Dios. Hemos visto esto antes con otros profetas. La gente ha confiado en sus propias mentes, ha caminado en sus propios consejos y ha hecho lo que sus corazones tercos quieren en lugar de rendirse a Dios y su palabra. Y como resultado, han retrocedido en su caminar con él en lugar de avanzar. En el capítulo 8, Dios continúa hablando en contra de su autonomía. Todo sigue en su loca carrera. La autonomía es idolatría. Es buscarnos a nosotros mismos por dirección en lugar de a Dios y su palabra. Pero la verdadera sabiduría y humildad viene de recibir la palabra. Y el versículo 9 apunta a esto. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Aún los escribas y los hombres sabios de aquel tiempo serán expuestos como tontos y mentirosos. Tenían acceso a su palabra y la ignoraban. Las consecuencias de sus pecados son tan duras que alguien preferirá morir en lugar de vivir. Y mientras los métodos de Dios parecen duros, siempre son justos. Jeremías está afligido por todo esto. Cuando se trata del pecado, debemos estar enojados con nuestro propio pecado y afligidos sobre el pecado de otros. Qué fácil es observar los pecados de otros y sentirse asqueado, como si nosotros no fuéramos pecadores también. Y esto es arrogante. Entonces, la respuesta de Jeremías es adecuada. Se queda humilde. Le duelen las acciones de Judá. Y Dios lo hace claro, que él también está afligido, porque él continúa señalando que quiere sus corazones, no su obediencia regañadiente. Además, el único tipo de obediencia que es completa y verdadera es la obediencia que viene de un corazón de amor. Pero si todo lo que son ellos es ser circuncidados en la carne, no son mejores que las naciones paganas que todavía no lo conocen. Él quiere una transformación al nivel del corazón. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Vimos mucho juicio en estos tres capítulos. Es fácil echar un vistazo encima de estas líneas y determinar que Dios es duro e implacable. Pero aquí, lo que dice sobre sí mismo en el 9.24, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Dios guía con amor. Él se deleita en el amor, en el derecho y la justicia. Él siempre está actuando por sus motivos. Demostrar amor, derecho y justicia en la tierra. Dios no solo hace lo que ama, Él es lo que ama. Y no hay nada mejor que hacer o ser. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.